Bien, vamos con preguntas un poco más sueltas. ¿Una película o una serie que estuviste viendo en estos días de cuarentena? Serie no me gusta, no me gusta estar mucho tiempo acostado, sentado. Películas. Nada, me volví a ver todo lo rápido y furioso. Mirá. Desde la 1 hasta la 8, lo vi todo de nuevo. Bien. ¿Algún personaje que te gusta? ¿Toretto? Obviamente, Toretto. Toretto. Bien. ¿Cuál fue el mejor momento de tu carrera hasta el momento? ¿O capaz ese hito que vos decís quiero que esté en mi página de Wikipedia, por ejemplo? Obviamente, esperando que los mejores momentos lleguen, pero mirando al pasado, creo que el 2018 entero, casi entero, creo que desde el mundial juvenil en Francia, ha sido un mundial de mucho nervio, mucha ansiedad por no saber dónde estaba, no entendía mucho. Después volver y tener la suerte de ir al mundial de 7. Y bueno, llegar y coronar el año saliendo campeón con el club que amo, creo que ha sido lo mejor. Claro. La gente hace una pregunta muy interesante, que era si es muy estricta o cómo es tu rutina de alimentación y de hidratación, si tenés ganas de dejar algún tip para algún chico que le interese, una chica también que le interese. Sí, obviamente, creo que la nutricionista del equipo nos manda un plan, que obviamente cuanto más estricto sos, más al pie de la letra la seguís, mejor es. Pero yo personalmente no soy muy estricto si tengo mis permitidos. Por ahí pasa, yo viví en el mismo lugar que Chocobares, él al ser medio gordito, me llama algunos días a la noche para compartir un helado. Bien. Si me doy mis permitidos también. Perfecto. ¿Cuál es tu conito de helado ideal? Con conito me refiero a, tenés que elegir dos gustos, que son base. Dos gustos de biscuit o crema Oreo, esa y un tramontana, tramontana, vainilla, no sé, cualquiera de esos. Está bien. No sos de esos de la menta granizada, ¿no? No, no, todo lo contrario, detesto esos gustos. Perfecto. ¿Y San Bayón? Nada menos, ni lo probé, no me interesa. Perfecto. ¿Tenés alguna cábala o alguno le gusta decir costumbre antes de entrar a la cancha? No, 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 no. Yo personalmente no tengo cábalas. Sí tuve. ¿Por ejemplo, podés contar alguna? Si se puede contar. No, sí. En el... era ponerme primero una media y después la otra. Ok. ¿Cuál? ¿La derecha o la izquierda primero? La derecha primero. Y después, cuando era chico, usaba siempre la misma calza, el mismo calzoncillo para jugar. Bien, bien. ¿Tenés algún parecido o alguien con el que te carguen porque te pareces mucho? No. No. ¿No? No, nunca me joden que me parezco a nadie. ¿No? A mí no se me ocurre en este momento, pero si no, algo hay. Un aire de alguien hay. Por ahí me dicen... ¿Cómo me dicen? Por ahí, cuando tengo el pelo muy largo se me paran mucho acá al frente y me dicen... Ay, ¿cómo era el personaje este que era? Jimmy Neutrón, ese. Está bien. Sí, sí, sí. Pero con el pelo muy ahí, muy... Claro, cuando tengo más largo se me paran mucho. Claro. ¿Comida favorita? Que esto dijiste con Chocobar es comida en helado, pero la comida, algo salado. ¿Comida favorita? Creo que una milanesa con papa frita y un huevo frito arriba como para hacerla bien. ¿Como para cerrarla? Perfecto. Ya, ya si la hacemos mal, la hacemos mal en serio. Claro, sí, ya está. Te va a putear la nutricionista después, me imagino. Claro, ya que me vete en serio. Claro. ¿Algún entrenador que te haya marcado o que haya sido importante para vos? Se llama Pancuca Gutiérrez, se llama Ricardo Gutiérrez, le hice en Pancuca. Creo que ha sido mi entrenador de M15, M17. Creo que, bueno, he tenido la suerte de ser campeón tres años con él, pero más allá de eso, creo que en lo personal me guiaba y me acompañaba mucho en todo momento. Perfecto. Perdón, me quedo pensando la otra. Milanesa, ¿de carne o de pollo? Favorita, de carne. De carne, bien. Finita, ahí. Y la última pregunta, y con esto cerramos porque después vamos a pasar al juego, cortamos este vivo, y ya le aviso a la gente que se vaya sumando. ¿Te googleaste alguna vez? ¿O te googleaste? No, no, no me gusta. No me gusta ni ver mis individuales jugando ni googlearme ni nada de eso. Mirá. ¿Pero qué? ¿Eso es medio cabala o es porque...? No, 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 no es cabra. Creo que no me gusta, o sea, no sé, no me gusta, no me llama la atención. Está bien. Bueno, bien. Igual hay un par de videítos que te hicieron, qué sé yo, no sé. Algún día te van a tener que llamar en algún momento. También creo que es más por miedo. Tengo amigos que les gusta hacer videos, entonces todo miedo que puedes llegar a verlo. Perfecto. Bueno, muchas gracias por haber visto esta entrevista y aprovechamos para agradecer a nuestros amigos de WebEli, que son líderes en indumentaria de rugby. También agradecemos el apoyo a nuestros amigos de Pampa Bourmet, que hacen aderezos, mermeladas y salsas que le dan sabor a tus comidas y terceros tiempos. Y finalmente a nuestros amigos de Vi, que nos ayudan a cumplir nuestros sueños. Les dejamos los links de todos estos acompañantes, de todos estos amigos nuestros en la descripción. Les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.